¡Aplausos! Ya se quitaron el patagónico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se tronó una llanza. Y Loto dijo, no, sigue, sigue. Sí, hasta llegar acá y confirmamos que sí se tronó una llanza. Espero que va a ser puente y llegamos a un lugar seguro. Eso ya era. Un lugar seguro para la gente. Ya ha terminado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No, no, no, no! ¡Gracias, Paquen! ¡Gracias! ¡Esto es poseída, hija! ¡Esto es poseída! ¡Que te pase! ¡Esto es poseída! ¡Esto es poseída! ¡Esto es poseída! ¡Esto es poseída! ¡Está el demonio! ¡Está el demonio! ¡Está el demonio! Reza, reza ¡Saya, moño! ¡Uy! ¡Ven por... ¡Ya, ya! ¡Déjame ver actividades paranormales amadas! ¡Saya, moño!